Yo he presumido de que Toñi se salga una de mis canciones o alguna de mis canciones. Pero vente aquí conmigo, yo tengo que coger el oído con él. Nos vamos a contar la verdad, nosotros por Sevilla salimos juntos muchas veces por la noche y cuando ya me tomo dos vinos, que es cuando una pierda la vergüenza, pues ya canto hasta lo que me pongan por delante. Nina, tápate los oídos, por favor. Tranquila, no te voy a nominar. Gracias. Bueno, a ver si cojo el tono. Es una canción de mi último disco, No Sin Ti, y bueno, la canta conmigo. Esto me tenía que haber tomado yo dos manzanillas. Vamos allá. Que no sé vivir sin ti, sin tus desarreglos, sin tu manera de sentir, sin ti en esta ciudad, sin esa forma de sentir, sin tu cabeza loca en mí, ya no hay quien pueda. ¡Olé! ¡Maldita, muy bien, Toñi! ¡Maldita, muy bien, Toñi! ¡Por Dios! ¡Maldita, muy bien, Toñi! 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 ¡Maldita, muy bien, Toñi!